Bienvenidos, muchísimas gracias amigos, gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa donde tenemos una receta refrescante. Las aguas frutadas, famosas aguas frescas. La receta de Yaneth, bienvenida Yaneth, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sí pues, están de moda las aguas frutadas, ¿no? Y muchos restaurantes están poniéndolo como aperitivo, como acompañamiento y podemos mezclar distinto tipo de mates y son súper refrescantes. Una maravilla, una maravilla. También en los hoteles ahora. Sí, claro, como bienvenida, ¿no es cierto? Sí, todos de ahí están en los halls de los hoteles, ¿no? Bueno, vamos a hacer este que es especialmente para bajar de peso y darnos buen ánimo y desentuxicar la sangre, ¿ya? Ah, qué bueno. Que es buenísimo. ¿Quién no necesita todo eso? ¿Qué? Sí, pues quién no, de verdad, todos necesitamos eso. Aquí vemos este jarronzazo que hice acá, puse a hervir manzanita, manzanita cortadita, la puse a hervir con un poquito de canela y luego al final, cuando ya iba a retirar del fuego, le agregué estas hojitas de hinojo. Maravilloso el hinojo. Ahora, es importante el hinojo porque, primero, primero vamos a hablar de la manzana. La manzana ayuda a bajar de peso, la manzana es buena para el cerebro, la manzana ayuda contra el colesterol y el hinojo es especial para la buena digestión. Tener una buena digestión hace la diferencia de estar nutrido o no. Si tú le haces, hueles, huele anís. Sí. Y el anís es un digestivo. Sí, exactamente. O sea, de verdad, es algo bien especial, el hinojo es fino, el sabor del hinojo es muy, muy rico, de verdad. Ahora, el hinojo es muy fácil de tenerlo en nuestro bioguerto, realmente muy fácil y es abundante y es lindo y es un adorno lindo. Así es. Porque crece así abundantemente. Entonces, en el hinojo hay dos partes para utilizar. Esta, que también puede ser comida, chiquititita, y el tallo para las ensaladas. El tallo se corta, parece un apio. Parece un apio, efectivamente, claro. Y se corta en las ensaladas y te hace crunch y además te ayuda maravillosamente para energizarte y desintoxicarte y una excelente digestión, para decirle adiós a los gases. Entonces, yo utilicé, como voy a hacer más tarde, mi ensalada, no utilicé esta parte, sino solo utilicé esta y como la ven acá. Entonces, hice hervir la manzanita, le eché canelita, una vez que ya estaba hirviendo, ya le iba a retirar el fuego, antes de retirar, le eché una rama de hinojo. Perfecto, clarísimo. Y unos dos, tres minutos. Esta agua la voy a pasar acá, que es donde voy a preparar mi agua frutada para bajar de peso, ¿ya? Perfecto. Voy a utilizar la sandía. ¿Por qué? Porque la sandía me hidrata, la sandía me da sensación de llenura. La sandía limpia la sangre y la sandía protege la piel y los ojos. Y también es buena para la digestión. Y el color, qué bonito también, ¿no? Sí. Entonces, en este caso que hice, apreté la sandía. Nada más que la apreté con un tenedor y ahí obtuve eso. Y la alías, perfecto. ¿Qué maravilla? Tiene extracto. Miren ustedes qué lindo color va saliendo. Miren qué lindo. Luego, ¿qué hice? Tan fácil como esto. Le eché un poquito de miel. Ahora, si tú no quieres dulce, no tienes por qué echarle. Para nada. Pero esto ya está listo para que tu digestión sea perfecta. Para que tu sangre esté desintoxicada, te ayuda contra las alergias de la piel y te ayuda de manera especial para un buen ánimo, un buen carácter. Y luego, yo lo quiero adornar. ¿Qué le voy a echar? Le voy a echar trocitos de manzana. Y esto lo hace apetitoso. Porque si esto fuera más ancho, lo veríamos más bonito todavía. Pero miren qué lindo. Yo les aseguro que persona que ve esto, persona que lo quiere tomar. Le agrego también más sandía. Para que se vea bonito, pues. Porque las cosas hay que hacerlas bien chingos. Estoy pensando en una sangría. Yo, mira. Podría ser. Entonces, miren. Estas cosas bonitas dan ganas de tomarlas. Y así tenemos que hacer para que nuestros hijos, nuestras hijas, consuman la cantidad de líquidos saludables que necesitamos. Consumir líquidos es vida misma. Entonces, y si quiero, le doy más vitamina C y le echo unas rodajitas de limón. No muchas, pero ahí está. Y miren, esto va a ayudar a bajar de peso. Ahora les cuento un chisme. Por favor, por favor. En Santa Natura hay super silueta para bajar de peso. Entonces, preparo esta agüita. Le agrego super silueta y silueta de verdad. Perfecto. Muchísimas gracias. Una forma muy saludable de refrescarse. Esto, heladito, unos cubos de hielo. Y tienes una tarde. Una delicia, de verdad. Hasta acá huele lo aromático de la sandía. Y por supuesto, el linojo. El linojo bendito para una excelente digestión. Excelente. Muchísimas gracias, amigos. Si usted prueba el linojo va a darse cuenta. Una mezcla entre apio y anís. Delicioso. Vale la pena. Amigos, y no se pierda. El siguiente mensaje que estoy seguro será de su interés. Adelante, señor director. Vamos. Como siempre, Janet, muchísimas gracias por tus consejos, tus recetas tan saludables. Pero ahora quiero tocar un tema especial. Un tema que genera preocupación y sobre todo dolor. Limitación de la capacidad funcional de nuestro cuerpo. Es que si yo menciono la palabra articulaciones, seguramente muchas personas en su casa van a sentir que se sienten identificados con esto. Y a diferencia de lo que piensa mucha gente, que creen que estas afecciones a las articulaciones son para personas mayores. Y en realidad no son exclusivas para personas mayores. También le da a los jóvenes. Pero, ¿a qué se deben estos problemas en las articulaciones? Bueno, Janet, te cuento. Las articulaciones vienen a ser como las bisagras de nuestro cuerpo. Son las uniones entre hueso y hueso. Y para que el hueso no se frote con el otro hueso, hay todo un componente articular que incluye como unos cojinetes, pero también ligamentos, tendones y fuerza muscular. Entonces, todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, las articulaciones están rodeadas de un tejido especial. Un tejido que conecta los huesos y que genera como un colchoncito que rodea ese tejido. Ahora, en el tiempo puede inflamarse, se altera ese tejido y van disminuyendo la cantidad de amortiguación que tienen los huesos. Porque chocan directamente sin el cojinete que los está agarrando. Y esto causa un dolor insoportable y sobre todo una limitación funcional que disminuye la calidad de vida. Ay, Dios mío, no me quiero ni imaginar el dolor. Le tengo pánico al dolor. Creo que todos rebuimos el dolor porque el dolor no es normal. Pero sin embargo, yo creo, tengo la certeza que el colágeno nos ayuda a reforzar estas articulaciones. Por eso, preste atención, señora, señor, jóvenes que nos ven. Para que todas sus articulaciones estén saludables, usted necesita incluir colágeno en su dieta diaria. Pero no se preocupe, porque como siempre, la sabia naturaleza le tiene una alternativa eficaz. ¿No es cierto, Yanet? Sí. Hoy vamos a hablar del colágeno plus Santa Natura, que es la unión perfecta de colágeno hidrolizado con superalimentos de origen peruanos. Al ser hidrolizado el colágeno plus, se vuelve más fácil de absorber y nuestro cuerpo lo puede utilizar como materia prima para formar nuevo colágeno. Pero eso no es todo. Colágeno plus Santa Natura posee un extraordinario color morado, proveniente de nuestro peruanísimo maíz morado. Lo que garantiza un increíble poder antioxidante, que no solo va a retrasar el envejecimiento y la degeneración celular, sino que además te va a hacer ver muy bien. Sumamos también al poder antioxidante del maíz morado, la vitamina C, que va a permitir que sea más rápidamente absorbido por nuestro organismo, el colágeno plus Santa Natura. Recuerda, el alimento que tiene mayor cantidad de vitamina C en el mundo entero es el camu camu, y está en nuestro colágeno plus de Santa Natura. ¡Qué maravilla, Yanet! Esta combinación genial y maravillosa. ¿Qué tienen que hacer las personas que nos ven para poder obtenerlo? Todas las personas que nos están viendo en este momento tienen que llamar ahora mismo al número que está apareciendo en pantalla. Porque es más, tenemos una promoción insuperable. Tú ordenas el tratamiento completo para huesos y articulaciones fuertes, y nosotros te vamos a regalar, escucha bien, te vamos a regalar un mes de tratamiento de colágeno plus totalmente gratis. ¡Sí, un mes! Pero eso no es todo, porque hoy tiramos la casa por la ventana. Para las primeras 20 personas que llamen ahora mismo y digan que nos están viendo en televisión, les tenemos otro regalo súper especial. Cartimix Santa Natura. La fórmula exclusiva para fortalecer huesos, cartílagos y articulaciones totalmente de regalo. ¡No te puedes perder esta promoción! Colágeno Plus Santa Natura y Cartimix Santa Natura de regalo para las primeras 20 llamadas que marquen ahora. Increíble, señores. Ustedes que nos están viendo y desean acabar con esos dolores de sus articulaciones, esta es una gran oportunidad. Así que ya sabes, dile adiós a los dolores y sí a la calidad de vida con Colágeno Plus. Recuerda también que tu cabello, uñas, así como la piel de tu rostro y de todo tu cuerpo, necesitan del colágeno. Por lo tanto, tú vas a verte muy bien interna y externamente, con una piel increíble, con cabello fuertes, uñas fuertes y tu cuerpo en perfecto estado. Con articulaciones saludables y diciendo no al dolor. Nosotros no tenemos tu teléfono, pero tú sí tienes el nuestro y ahí está en pantallas. Llama en estos momentos y recuerda, esta promoción es solo para televisión y hasta agotar el stock. ¡Muy bien, Jané! ¡Muchísimas gracias! Si no soportas más ese dolor de rodilla, si sientes que tus dedos, manos y codos ya no se mueven como antes, y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz, ¡alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo. A partir de los 30, comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Tus articulaciones necesita Colágeno Plus Santa Natura. La combinación perfecta del colágeno hidrolisado tipo 1, con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado, junto a todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo, el camu camu. Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza, están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares, ¡nunca más! Con Colágeno Plus de Santa Natura, el dolor de rodillas se fue a los pocos días. He vuelto a subir y bajar escaleras como si nada. Me veo bien y me siento bien. Desde que Colágeno Plus llegó a mi vida, los problemas en el cuello y en el hombro desaparecieron. Volví a trabajar con tranquilidad y sobre todo, sin dolor. Me dolían tanto las manos y los dedos. No podía lavar los platos. Con el Colágeno Plus ya puedo hacer mis cosas. Hasta le hice para mi nieto un roponcito. Aprovecha esta increíble promoción. Por la compra de un tratamiento integral te llevas de regalo un mes de Colágeno Plus gratis. Eso no es todo. Las primeras 20 llamadas se llevan de regalo Cartimix Santa Natura. La fórmula exclusiva para fortalecer huesos, cartílagos y articulaciones. Completamente gratis. Esta promoción es solo para televisión. Así que no te lo pierdas. Llama ya.